Bueno, pues hemos encontrado todos los chocofragmentos Y Choco ya dice que ya no quiere buscar más chocografías Así que vámonos A buscar A ver Mar del ocaso Mar del ocaso o ahora Ese está por aquí Vale, no, un poquito más arriba Vale, no, más arriba aún Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí tiene esto Ahí está Ese es mi Choco Wow, una carta Ahora, amar Oh my god Pues... Eso Vale Esa está en el mar Lógicamente Pero está por el otro lado de este continente Así que vámonos la pido Más o menos Más o menos Más o menos ya A la altura de... Este es más jodido, eh Creo que está un poco más Aquí arriba Creo que está un poco más aquí arriba Esta no podemos abrir buscándola, la verdad Esta no podemos abrir buscándola, la verdad No, no, no hay que irnos Pfff... No, no hay que irnos No hay que irnos No hay que irnos Nuestro Es que te que eres Es que me mataron la verdad No hay que irnos Madre mía Yo por lo menos podemos tirar aquí todo el día Madre mía Es que está muy muy jodido Madre mía que jodido No encuentro esta chocografía Vamos ahí Acabamos de conseguir la última arma para Garnet Me di la carta Alejandro Siiii no y no ¿Pero qué? Yo no me asusté Indecil Mar neblinoso Biseta Buf Otra que hay que ir al quinto pepino Tenemos que ir al Al continente anterior No No Venga que me meto el turbo Ay Pensaba que eran guayas de chucu Chucu Voy a hacer chucu Aquí Perfecto Barca venga Vamos Vale 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 Y se está Por aquí Voy a darme Vale Vale Y se está Por aquí Ahí está Vamos 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 mi chucu Vale Abole ahí Mi chucu Oh my god Ay Creo que me ha dado sueño Y voy a hacer un viaje atrás Al mundo de los chocobos Por fin Va a evolucionar nuestro chocobo A la máxima Y no No a chocobo gordo Sino a chocobo platino Bueno chocobo dorado No hay Ahora podemos volar con el chocobo por todo el Puto mundo ¿Queréis verlo? ¡Vuela, Choco, vuela! ¡Wooow! ¡Qué cuqui! ¡Wiii! ¡Wiii! Esto es mejor que un cazo Ya ni necesitamos hasta ni el barco ni nada Bueno gente, pues voy a seguir sacando un chocografía que quedan unas poquitas y os llevaré a más sitios donde hay grietas donde hay aguas burbujeantes que tenemos que usar la pimienta letal y nos iremos al paraíso de los chocos ¡Gracias! ¡Gracias!